Hola, soy Víctor Lemes y mando este vídeo para apoyar la carrera solidaria. Dicen que correr es de cobardes, pero yo creo que en este caso correr es de valientes y sobre todo es altruista. Así que les animo a que apoyen esta causa y así les damos una alegría y una sonrisa a esos niños. ¡Gracias por ver el video!